desde marchena sevilla andalucía de nuevo un saludo a todos los que estáis ahí al otro lado en este nuestro canal de incubadoras caseras en youtube después de probar el otro día nuestra incubadora con las codornices porque no probarlo ahora esta segunda prueba de fuego que le vamos a hacer con huevos de gallina vamos a probarlo con huevos de gallina vamos a meter nueve huevos de gallina que hemos pillado y vamos a sacar conclusiones ya después de tener dos pruebas importantes en nuestra incubadora antes de continuar con ella en el siguiente programa para ponerle el volteo automático porque a partir de el nacimiento posible nacimiento a ver con qué pasa de estos huevos de gallina vamos a meterle mano a nuestra incubadora y a pararnos detenidamente en el tema de los volteos automáticos de acoplárselo de los programadores en fin de las historias que también nos siguen interesando pero como te digo nueve huevos de gallina vamos a centrar la atención y en estos 21 días les vamos a hacer un seguimiento igual que hicimos con la codorniz pero ahora teniendo en cuenta que son tres días más las gallinas ya no este tipo de gallina las gallinas comunes para ver si somos capaces de llevarlo a buen puesto son gallinas camperas como le decimos por aquí por andalucía no son de una raza en concreto vienen de diferentes cruces porque están todas sueltas en el campo pero a nuestro compañero le dan buenos resultados nos ha dicho que si le podemos sacar algunos pollitos y nos sirve de experiencia se nos ha puesto todo muy fácil y lo vamos a aprovechar y va a ser nuestro siguiente y bien vamos allá con nuestra segunda prueba después de la prueba primera de los huevos de codorniz de esa especie vamos ahora con huevos de gallina huevos de gallina que es lo más recurrente es lo que más a la mano solemos tener y bueno vamos a experimentar qué ocurre con estos huevos que nos han venido que al dedillo para hacer otra prueba más casi sin buscarlo vamos a hacer una prueba más pequeña nueve huevos nueve unidades vamos a probar con ellos y vamos a ver qué tal se da como es la vez anterior importantísimo después de una incubación limpieza general su agua con su correspondiente chorroncito de lejía o cualquier otro desinfectante que tengas a mano y a dejarla totalmente limpia por supuesto ahí tienes en los laterales se ve bien creo los dos vasos los dos recipientes con agua todo listo también para que cuando empiece a coger temperatura evidentemente la humedad se vaya a los establecidos 55 o 60 por ciento y los mismos problemas de grabación ahí en el interior de la incubadora intentando no meter la mano más tiempo de la cuenta para que no haya desenfoque esos parpadeos que ves en la cámara es la luz que he tenido que poner provisional que está avisando de que le queda ya poca duración de vida y hace que se ponga por momentos más claras o más oscuras seguro que sabréis saber que en este caso son algunos días más son 21 días bueno puede que 20 21 ya que la incubadora mía en este proyecto va a 38 no sé a cuánto habrás dejado la tuya si a 37 y medio 37 con 8 o en fin o un poquito más suelen adelantarse a mayor temperatura como te dije en vídeos anteriores un poquitín pero sin pasarse tampoco se trata de darle temperatura alta alta para intentar hacer que los huevos salgan antes y ahorrarnos tiempo muchas veces el querer encontrar atajos nos lleva a que al final tengamos que dar más vueltas todavía si cabe pues bien ahí están los nueve huevos volveré a grabar el siguiente corte a la semana o así prácticamente según esté yo de tiempo pero en fin que voy a intentar que no nos perdamos prácticamente el seguimiento que le vamos a hacer a esta apuesta igual que le hicimos a la anterior a la de los codornices y vamos a ver estamos de nuevo aquí en el vídeo parece que no pasan los días pero si los días van pasando nuestra incubación sigue adelante y vamos a proceder a darles el volteo que corresponde a estos nueve huevos de gallina y es igual que la vez anterior muy simple tampoco hay que comerse mucho la cabeza simplemente así y ya están los huevos girados pues lo suficiente como para que se lleve a bien puerto este proyecto por si alguien no ha estado atento o puede que a mí incluso se me haya pasado deciros que le doy dos volteos uno por la mañana y otro por la noche y con eso estamos obteniendo pues los resultados que obtuvimos en la vez anterior con la de codorniz y ahora dentro de poco saldremos de duda cómo nos ha ido el tema de los huevos de gallina por supuesto revisamos siempre que no se te olvide el agua que los dos recipientes tengan humedad porque si no ya sabes que la humedad es tan importante como la temperatura y si no pues ya sabes difícil es imagínate que no hagamos las cosas bien pues lo ponemos un poquito más complicado y al igual que pasará en la vez anterior con los huevos de codorniz mira cuánto ha bajado la temperatura el tiempo que hemos estado pasándole la mano a los huevos está en 29 y pico pero ya ha comenzado nuevamente nuestra incubadora a recuperar la temperatura que tiene que tener lo que te dije aquella vez te dijo está también te digo está otra vez no importa que le echemos un vistazo a los huevos tenemos tiempo de sobra para voltearlo para mirar que todo vaya bien para reponerle agua sin pasarse pero que tampoco es nada del otro mundo y no va a ocurrir nada porque estemos de vez en cuando echando un vistazo mientras que los volteamos para asegurarnos de que todo vaya bien incluso dejar un termómetro dentro que nos sirva para referencia para ver que dentro está ocurriendo lo mismo que fuera nos marca el termostato la vigilancia es lo principal en nuestra incubadora unas veces tendremos más tiempo y otras veces tendremos un poquitín de menos tiempo no la vida la vida que nos hace ir corriendo a todas partes de todas formas te digo que es otra ventaja que tienen las automáticas que no hay que mirarlas tanto pero también a la vez se convierte en un inconveniente porque si falla algo y estamos tan convencidos de que es claro que es totalmente automática pues cualquier problemilla que haya si dura mucho en el tiempo pues evidentemente puede hacer que también las cosas salgan mal yo siempre recomiendo que mientras que podamos echarle un vistazo aunque sea automática tampoco va a pasar nada y así nos quedaremos más tranquilos de la incubación intentaremos grabar más adelante dentro de otra semanita teniendo en cuenta que los huevos de gallina son tres semanas 21 días otra fase intermedia y ya después si todo sale bien pues iremos cuando estén a punto de nacer y evidentemente para ver los pollitos y si esto lleva nos lleva a buen puerto que es lo que estamos buscando todos aquí tenemos los huevos de gallina sigue su curso la temperatura va bastante bien la humedad está dentro de los parámetros calificados de normales y queda ya pues algo menos de una semana para ver si funciona esta segunda prueba que estamos haciendo ahora en este caso con huevos de gallina con estos nueve huevos de gallina ya sabéis que la incubación es a los 21 días y ya nos queda muy poquito como digo para salir de dudas y ver qué es lo que ocurre en esta en esta nueva apuesta ya te lo digo que el siguiente paso el siguiente vídeo una vez que hagamos esta segunda prueba será convertir nuestra incubadora en totalmente automática con el volteo que formamos de plástico con motor incluido que formamos en uno de los vídeos que ya están en nuestro canal de youtube de incubadoras caseras seguimos adelante y dentro de muy poquito tiempo saldremos de dudas y ahí como veis tenéis el primero que empieza a asomar ya está picado y evidentemente a lo largo de la noche irá haciendo su trabajo vamos a ver si el tiempo me permite pillarlos naciendo y demás y podemos compartir con vosotros la experiencia que compartiéramos hace poco con los huevos de codorniz que tuvimos la oportunidad de ver unas imágenes increíbles de los pollitos viniendo al mundo naciendo rompiendo el cascarón y tomando su primer contacto con la vida ya digo que son nueve huevos esperemos a ver qué es lo que ocurre y por supuesto intentaremos llevártelo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras aquí estamos de nuevo cámara en mano y dispuesto para grabar igual que en la primera prueba pues el posible nacimiento de los huevos que hemos metido en esta ocasión menos ruidoso porque son nueve la otra vez eran seis docenas los huevos de codorniz pero evidentemente más grandes gestos y seguro que si todo sale bien en cuanto al ruido no se van a quedar atrás ni mucho menos hay ya algunos ruidos algunos huevos que están sonando vamos a ver qué porcentaje nos depara esta segunda apuesta esta segunda prueba aquí tengo ese huevo para ver si se puede ver el pollito asomando el pico rompiendo el cascarón desde dentro y bueno con estas imágenes con este primerísimo plano para que podamos disfrutar todos de cómo se le ocurran y del gran esfuerzo que realizan para conseguirlo no por eso desde este canal desde incubadoras caseras intentamos ponérselo todo lo más fácil posible para que ellos puedan hacer su trabajo en condiciones fijaros como viene empujando y como el huevo en como ya está haciendo un orificio más grande y a partir de ahí pues evidentemente irá dando la vuelta alrededor del huevo hasta que con un empujón de sus patitas haga que se desprenda el cascarón la tapadera que ha hecho y evidentemente eso le permita salir de esa postura tan aparentemente tan incómoda que ha mantenido durante los 21 días a medida que se ha ido formando se me olvidó se me olvidó comentar lo en la anterior grabación con los huevos de codorniz pero bueno no pasa nada os lo digo ahora evidentemente los medios que tenemos pues son los que hay no hay más no una cámara normal como pueda haber en cualquier casa y ahora mismo pues imagínate mira la bombilla con la que estoy alumbrando la incubadora en el interior si te fijas bien la bandeja está arrinconada está puesta justo en todo el rincón para que los pollitos tengan menos superficie a la hora de intentar saltarla nos hemos visto con muchos problemas a la hora de intentar meter la mano en este plano un poco retirado de la incubadora porque la cámara se desenfoca en el mismo instante que metemos la mano cerca del objetivo por eso procuraremos hacer planos cortos igual que la vez anterior no es por nada sino por intentar que las imágenes salgan lo más clara posible y no se nos desenfoque la cámara al pasar la mano delante por ejemplo para que te hagas una idea de lo que te estoy diciendo ahora mismo estás viendo aquí en el margen izquierdo la lámpara que tengo puesta para que tenga luz suficiente para que la imagen salga clara y se ve pues todo lo que es la anchura de la incubadora y demás en el momento que desde esta distancia que sería la ideal yo intentar a meter la mano para hacer cualquier movimiento de huevos o para mirarlo o ver cómo está el cascarón y demás automáticamente a partir de ahí la cámara se desenfoca totalmente y eso me impide que vea con claridad que vosotros veáis con claridad las imágenes que intentamos llevarte lo más clara posible simplemente hacer esa aclaración porque ojalá tuviera más medios pero como digo los que tenemos son los que tenemos y yo creo que es suficiente para que no nos perdamos detalles de todo lo que nos interesa realmente ya vamos a dejar pasar la noche inmediatamente en cuanto sea por la mañana temprano pues echaremos un vistazo veremos cómo están los huevos evidentemente yo creo que este huevo que ya está picado mañana si dios quiere y si todo sigue bien el pollito estará fuera pero a ver si pillamos otros huevos que estén medio medio a medio rompernos y podamos ver en directo pues el nacimiento completo de los pollitos vamos a ver si tenemos suerte aquí estamos otra vez en otra de las distintas grabaciones que estamos llevando a cabo en este seguimiento a esta apuesta de huevos de gallina que supone la segunda prueba de nuestra incubadora y lo que te dije en la anterior grabación que ese pollito ese rubito que estáis viendo ahí al fondo a lo largo de la noche iba a terminar su trabajo y ahí lo tenemos mira qué bonito y por supuesto hay algunos que están comenzando ya a empezar a picotear su cáscara para seguir el mismo camino que este hermanito como veis ahí tenemos otro huevo que está empezando ya a salir otro huevo que ya ha empezado la rotura de ese triángulo que no sé si se verá en la cámara igual que yo lo estoy viendo aquí en directo está empezando a empujar y dentro de poco conseguirá que salte el primer trozo del todo y ya a partir de ahí a girar alrededor del huevo para que la tapadera esa salga en cuanto haga presión y vamos a ver otro de los huevos que está un pelín más adelantado que éste y ahí tenemos ese otro huevo que va un pelín más adelantado que el anterior y que esperemos que pueda terminar con éxito su trabajo y que dentro de poco podamos contabilizar algún pollito que otro más para ver en qué porcentaje se nos queda esta apuesta después del éxito entre comillas de la primera de codorniz que hicimos hace dos semanas como veis en este huevo del primer pollito la operación es la misma exactamente la misma que hicieron las codornices y que también pudimos ver no van abriendo poquito a poco como pueden un primer hueco y a partir de ahí van girando 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 hasta que ya consiguen que a través de los empujones con sus patitas pues de la apertura sea tan grande que eso les permita puede salir al exterior no fíjense qué obra maestra lo que es la naturaleza lo que es el instinto que los hace que todos sean un calco de cada uno uno se adelantan un poquito más y otros vienen un poquito más rezagados pero en fin lo importante es que vengan bien que salgan sanos y que sirvan para que bueno podamos disfrutar de los animales que hemos elegido criarnos para disfrutar de ellos y mantenerlos en condiciones mirad nuestro primer pollito rubito mira qué bonito y ya digo la experiencia de las incubadoras es una experiencia muy bonita sobre todo en las casas para los pequeños para los niños para que sepan realmente de dónde vienen los animales del esfuerzo tan grande que les cuesta a sus progenitores el sacarlo adelante aunque en este caso se los acerquemos un poquito más nosotros criándolos en incubadoras y sobre todo la satisfacción de que si es en tu propia incubadora bueno eso es una experiencia indescriptible y bien como podéis ver la cuenta poquito a poco va subiendo ya hay otro pollito nuevo que acaba de terminar su trabajo que acaba de nacer y en fin también van apareciendo otros huevos picados que esperemos que dentro de poco podamos contabilizar los como nuevos pollitos ya ese es el nuevo recién nacido y como veis está empezando ya a dar sus primeros pasitos ahí tenéis el cascarón todavía con esa sangre fresca ya te digo lleva muy poco tiempo fuera y ya está empezando como digo a intentar ponerse de pie y por supuesto a intentar dar ya sus primeros pasitos y como veis en esta imagen pues ahí están dos huevos como se pueden ver a través de esos orificios los piquitos asomando empujando intentando seguir rompiendo la cáscara hasta que les permita con un empujón salir al exterior en fin dentro de poco grabaremos de nuevo y seguiremos paso a paso a ver si pillamos algún pollito en esa etapa de salida del cascarón esto sigue avanzando poco a poco y ya vemos como los dos pollitos están cada vez más espabilados cada vez más fuerte y que hay pollito fíjate cómo está este del centro que están a punto a puntito de salir le quedan minutos para dar ese empujón final y destrozar ese caparazón que impide que vea la luz y que lo va a hacer dentro de poco ahí lo tienes como ya asoma una lista y los dos de al lado que también están picados podemos ver que aquí aparece otro que también está picado no sé si se ve bien ahí en la imagen yo creo que sí lo que pasa que no puedo poner como te dije antes la mano por delante porque inmediatamente después se desenfoca la cámara y se ven las imágenes borrosas pero como te digo ahí tenemos la oportunidad de ver hemos tenido suerte en esta vez que ha abierto la encubadora vamos a tener la oportunidad de ver cómo nace del todo este pollito que sería el tercero sería el tercero y esperemos que sigamos aumentando la cuenta poquito a poco vamos a darle una ayudita a ver si es posible le quitamos el otro de delante ah y ahí con este trabajito ahí está el tercero de los tres pollitos que siguen engordando la cuenta y como te digo vamos a ver si es posible que la próxima vez que abramos la encubadora si no hay alguno pues esté casi a punto y lo pillemos como es este el caso y este pollito que ahora mismo está totalmente reventado asfixiado del trabajo que ha tenido que hacer pues lo vemos ya saltando igual que los dos primeros igual que los dos hermanitos que mira que bien están ahí esperando a que los saquemos y esperando por supuesto que los pasemos a la jaula donde ya tendrán su comidita y su agua y como podéis ver a éste le queda ya también muy poquito le queda algo más pero le queda muy poquito porque veis cómo está rodeando ya el huevo y dentro de poco hará la misma operación que su hermano pero creo que va a tardar un poquitín más y bueno una mala noticia de que cuando hemos cogido y hemos echado un vistazo a la incubadora hemos visto que no sé qué es lo que le ha podido pasar pero hemos visto que el pollito pues ya no se movía cuando antes estaba vivo ya habéis visto que ha roto casi todo el cascarón ahora como último recurso cuando ha abierto la incubadora ha intentado ayudarlo y nos lo hemos encontrado pues en estas condiciones no ha tenido fuerza suficiente o algo ha pasado no que se escapa a nuestro conocimiento que estaba todo bien iba estupendamente completamente formado perfecto y ya te digo que lo hemos visto como estaba rompiendo el cascarón en el anterior vídeo pero bueno son de estas cosas que pasan ahí está el pollito lo sacaremos de la incubadora y qué pena porque ya digo estaba completamente formado tenía rotos casi el cascarón ya a punto de salir y sorpresa mala mala sorpresa la que nos hemos encontrado cuando hemos abierto de nuevo la incubadora para grabar esperando encontrarlo ya caminando en fin son cosas que pasan y una grabación más aquí estamos otra vez con la cámara en la mano vemos que un pollito acaba de salir ahora mismo completamente estenuado esperemos que se vaya recuperando poco a poco no hemos podido ver el nacimiento entero que era lo que yo pretendía y por supuesto los otros cuatro pollitos y tres huevos que quedan todavía por romper que mucho me temo que se van a quedar así se puede decir que no está mal la cosa cinco pollitos el sexto que por desgracia falleció cuando ya tenía casi todo el trabajo hecho cuando abrimos la incubadora nos esperábamos que ya pudiera estar andando y nos encontramos esa sorpresa de las malas pero en fin vamos a esperar un poquito más un día más para estar seguros ahí están los hermanos picándole para comerse los cascarones al recién llegado y como digo vamos a esperar un poquito más a ver si nos llevamos alguna sorpresa con esos huevos los tres que quedan aún todavía por nacer pero yo pienso desde mi humilde opinión que ya difícil va a estar pero bueno que no está mal tampoco podrían haber sido seis si no fallece ese pollito de nueve no está nada mal y en fin en nuestra segunda prueba que realizamos a esta nuestra incubadora y yo creo que ya la definitiva el siguiente paso como veníamos anunciando en vídeos anteriores pues esta misma incubadora la vamos a convertir en automática le vamos a acoplar la bandeja y vamos a dar finalizado totalmente este nuestro primer proyecto de todas maneras como siempre te he comentado en otros vídeos tanto los huevos de codorniz como estos huevos que quedan todavía por nacer si no nacieran vamos a romperlos y mirar pues qué es lo que ha pasado porque nuestra percepción de éxito o fracaso puede variar puede cambiar dependiendo el estado en el que se encuentren los huevos que nos quedan yo siempre digo que se aprende más de los huevos que rompemos porque no han nacido que de los pollitos que hemos sacado cuando comencemos el último bueno el último la última prueba con esta incubadora y le acoplemos el volteo automático pues en ese capítulo ya os diremos el resultado final ha ocurrido con los 13 huevos de codorniz que quedaron sin nacer y con estos tres huevos de gallina igualmente que han quedado sin romper cuando ya lo rompamos los miremos después ya te contaremos y tendremos el informe completo de lo que han sido estas dos incubaciones aquí en incubadoras caseras después de esta segunda prueba ya conocemos los resultados allí no pudimos romper los huevos porque evidentemente estábamos en el pueblo y no es plan de coger los huevos para ver cuáles los que no han salido qué es lo que ha pasado y no es plan de romperlos por allí por eso hemos tenido que esperar hasta el día de hoy ya para finalizar lo de la segunda experiencia con los huevos de gallina y venir aquí al campo donde aquí pues evidentemente contra un árbol pues podemos romperlos y sacar conclusiones y eso hemos hecho hemos roto los huevos de codorniz hemos roto los huevos de gallina y ahora estamos en disposición de hacer balance de lo que ha sido totalmente estas dos pruebas que le hemos hecho a nuestra incubadora quiero deciros que aquí estamos ahora prácticamente en navidades nos ha costado mucho encontrar los huevos por una sencilla razón porque aquí en andalucía ahora en navidades tenemos temperaturas muy bajas las gallinas prácticamente dejan de poner me refiero a las que están al aire libre y demás no bajo cubierto en granjas y cosas de esas que para eso están preparadas no para que no pare la puesta durante todo el año pero repito nos ha costado mucho encontrar los huevos los de codorniz menos pero también un poquito porque las codornices han bajado un poquito la puesta ahora pero las de gallina así y con los huevos de gallina nos hemos tenido que arriesgar entre comillas porque ha sido por hacer un favor a un amigo y no teníamos con nosotros todas las garantías de que esos huevos estuvieran fértiles que fueran frescos en fin un montón de cosillas de todas maneras no nos podemos quejar la cosa ha salido muy bien la incubadora todavía se puede ajustar un poquito más porque como todos los aparatos los hemos hecho le hemos acoplado componentes diferentes como son el ventilador el termostato la resistencia de silicona en fin el habitáculo y hasta que no han funcionado en durante las dos puestas pues cada componente no ha ido encontrando su sitio o su ciclo de funcionamiento ahora si tuviéramos que dejarla tal como está definitiva yo creo que dándole un poquito de toque a la temperatura 0,3 grados arriba o abajo y la humedad controlársela un poquito más ya que sabemos cómo se comportan la temperatura y la humedad funcionando durante muchos días pues ya la dejaríamos perfecta pero no es el caso porque no queremos dejar ese proyecto aquí hemos hecho dos pruebas y como hemos venido anunciando en vídeos anteriores el siguiente paso será convertirla en totalmente automática incorporándole la bandeja de volteo de 48 huevos de gallina que ya montamos también en uno de los vídeos aquí en nuestro canal en youtube vamos a pasar ahora a la pizarra y vamos a ver definitivamente los resultados cada uno que saque sus conclusiones de lo que han sido las dos puestas con codornices y con los nueve de gallina vale esto es como la política un político siempre ve la parte positiva por muy malos resultados que obtengan o yo te los voy a poner en la pizarra y tú mismo saca tus conclusiones yo estoy bastante contento sobre todo después de haber roto los huevos y ver qué es lo que ha ocurrido con esos huevos rotos con los huevos que no han salido ya digo que se aprende mucho más de lo que se queda sin salir que de los pollitos que hemos conseguido sacar y ya con los pollitos yo iba contento imagínate ahora cuando hemos roto los huevos aquí yo creo que se va a entender perfectamente he dividido la pizarra en dos el experimento con huevos de codorniz y el experimento con huevos de gallina empezamos por el primero y el que hicimos fue el de huevos de codorniz metimos 72 huevos 72 huevos y fueron yo creo que bastante los que nacieron fueron 59 pollitos los que nacieron 59 pollitos y al final quedaron 13 huevos sin salir 13 huevos ahí está el resultado yo creo que se ve bastante bien y a la hora de romper los huevos pues nos hemos encontrado que de esos 13 huevos 2 tenían pollito dentro 2 tenían pollito dentro y el resto 11 estaban claros o lo que aquí solemos decir bueno sin pise entonces si miramos el resultado de que de 72 huevos 59 pollitos ya ya te digo que ahí yo me daba por contento con el resultado porque es un resultado muy bueno pero si de los 13 huevos además que se quedaron sin salir pues resulta que dos estaban con pollitos que estaban prácticamente formados y 11 estaban claros güeros que no tenían pise ya digo que el resultado para mí ha sido buenísimo ya te digo que también por haber criado durante mucho tiempo codornices y demás en tiempo de frío los machos están más frío tienen menos actividad y aunque tengamos las proporciones recomendadas hay más huevos claros más huevos güeros que salen en cada puesta ya cuando empieza la primavera y empieza las temperaturas a subir y por supuesto aquí el verano que tenemos temperaturas muy muy buenas y a veces bastante calurosas pues los machos están a tope y los huevos tienen casi una fertilidad rozando el noventa y tantos altos por ciento pero ya digo yo si no hubiera sido por este proyecto que estamos llevando a cabo que duda cabe no hubiera incubado en este tiempo pero bueno se ha hecho y el resultado es ese no yo creo que fue muy bueno el resultado con los huevos de codorniz y tampoco fue malo el de los huevos de gallina recuerda que metimos nueve huevos nueve huevos de gallina no metimos más entre otras cosas porque se nos vino que hacía la mano fue una amistad que quería sacar un ton nueve huevos no mucha cantidad pero decidimos bueno lo tenemos todo preparado la incubadora la tenía todavía allí en casa y digo porque no experimentamos con los 21 días que dura la incubación y mira otra prueba más que tiene recordar que salieron seis pollitos de los nueve nos salieron seis pollitos lo que ocurre que un pollito pues murió un pollito murió ese no sé cómo meterlo si como éxito o no sé cómo que la verdad que a mí me pilló fuera de juego como se puede ver en el vídeo estaba rompiendo el cascarón tan normal actividad plena y cuando fuimos a mirarlo para ver si lo pillábamos para grabar lo demás nos encontramos con la sorpresa de que estaba completamente formado bien pero que falleció son cosas que ocurren no y están dentro de las posibilidades es bien quedaron tres huevos sin salir tres huevos quedaron sin salir y después de romperlo nos hemos encontrado que los tres huevos estaban claros los tres huevos estaban perfectamente según nos ha dicho el compañero al cual se los dimos en cuanto ya nos pusimos en contacto con él uno que murió ya estando prácticamente fuera del cascarón y los tres huevos que hemos rotos que estaban completamente claros no ese es el resultado de este segundo experimento de este segundo vídeo en lo que a los huevos de gallina se refiere en la pizarra hemos salido de dudas en lo que a las dos pruebas se refiere no estas son y no hay más ya digo que si yo hubiera tenido que sacar para mí no hubiera elegido esta fecha evidentemente las navidades con las temperaturas que tenemos cerquita de cero no hubiera preferido esperar a la primavera el por qué porque cuando yo sacaba grandes cantidades de animales aunque creas que no después esos pollitos tienes que ponerlos con sus bombillas de infrarrojos y demás tienen que estar calefactados durante mucho tiempo hasta que salgan adelante entonces qué ocurre que ahora con el frío es mucho más tiempo el que tiene que estar dependiendo del calor de una bombilla en primavera-verano por lo menos hablo de esta zona que es la que conozco como entenderá perfectamente la bombilla dura poquísimo tiempo por qué porque aquí en andalucía las temperaturas en primavera-verano son buenísimas y los pollitos a los pocos días de haber nacido de estar recibiendo ese calor ya se apartan de la bombilla y están perfectamente el consumo eléctrico es mínimo y los pollitos salen perfectamente adelante se te avería la bombilla por lo que sea por cualquier motivo y los pollos siguen ahora en invierno le falta la luz de la bombilla el calor de la bombilla el mínimo tiempo posible y casi todos son víctimas los pollitos de gallina aguantan más pero los de codorniz como te expliqué en el vídeo de las codornices como le falte el calor y te cojan frío parece que después se vienen arriba cuando arreglas el problema pero después van cayendo una a una no sé qué le pasa a los pollitos de codorniz que el frío es tremendo los estragos que puede causar en esta especie pero en fin que estoy contento con la prueba que le hemos hecho a la incubadora y si te digo que ahora conociendo cómo vaya la incubadora y cómo se ha estabilizado con estas dos pruebas después de vigilarla después de grabarla después de mirarla si ahora la tuviera que tocar para ajustarla yo creo que ya la dejaría fina 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 y no tendría nada que envidiarle a cualquiera de las mejores incubadoras industriales que hay en el mercado que las hay muy buenas que las hay muy buenas pero digo siempre nos queda el orgullo de decir estamos sacando buenos porcentajes con algo que nosotros hemos sacado aquí yo en mi casa y tú en la tuya y si es con nuestros consejos nosotros más contentos no podríamos estar seguimos dando las gracias a todos los que os vais uniendo a este canal a todos los que poco a poco os vais suscribiendo para que os lleguen esos avisos de que estamos subiendo vídeos y es lo que estamos hablando aquí en la familia mi hijo raúl y un servidor antonio que si esto sigue subiendo que si llegamos a los 500 suscriptores vamos a experimentar otra cosita nueva para nosotros que es emitir vídeos en directo hacer conexiones en directo para que haremos una primera prueba para que tú en directo nos puedas hacer las preguntas que quieras y te la responderemos en directo como pruebas que no funciona pues nada seguimos con nuestros vídeos y para adelante que funciona y va bien y vemos que estáis ahí que tenéis interés que preguntáis pues mira qué mejor opción que hacer los programas en directo de vez en cuando y así salimos de muchas dudas y podéis hacernos las preguntas que queráis las dudas que tengáis quiero deciros que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de facebook en antonio incubadora que está ahí a tu disposición y que ahí puedo responder lo más fácil porque lo llevo en el móvil y el móvil siempre en cuando tengo un ratito lo tengo más a la mano y contesto muchas preguntas a través del teléfono móvil tengo un problemilla y te lo voy a contar verá estamos ya con 18 19 vídeos en antena en nuestro canal mejor dicho que ocurre que normalmente miramos los vídeos últimos que estamos llevando a cabo entonces cuando nos hacéis preguntas nos las seis repartidas en todos los vídeos y de verdad que ya son más vídeos muchas preguntas y tenemos más problemas en conectar en buscar esas preguntas y encontrarlas si quieres hacernos alguna pregunta lo puedes hacer en el correo electrónico que te vamos a dejar a pie de vídeos lo puedes hacer en la página de facebook y si no puedes hacerlo por correo electrónico por el motivo que sea o no tienes facebook pues te recomiendo que las últimas preguntas aunque no tenga nada que ver con el vídeo que estés viendo déjalas en el último vídeo mejor así si no te importa las preguntas las dejáis siempre en el último vídeo porque el último vídeo le vamos echando un vistazo siempre al último y para nosotros es más fácil e intentar contestar lo más rápido posible a todas las preguntas todavía creo que lo estamos logrando y eso que ya sois muchos los que os vais uniendo a este proyecto que comenzáramos este verano aquí ya hablo aquí en andalucía verano claro y que más contento más contentos que la más como decimos aquí en andalucía en nuestra tierra muy contentos de verdad muchas visualizaciones cada vez más gente que se va suscribiendo a nuestro canal muchas preguntas desde desde todos los puntos de españa y de otros países y no puedo hacer otra cosa que quedaros las gracias daros las gracias porque ya digo empezamos sin esperar nada no como un proyectito así y esto va a poco a poco subiendo vemos que interesa porque yo cuando mi hijo me dijo vamos a hacer un canal de algo que tú creas y digo por qué no hacerlo de incubadora yo hace un montonazo de años cuando empecé intentando recabar información tuve muchos problemas y no encontraba cosas claras digo vamos a hacerlo yo también tenía ganas se juntó todo positivo y veo que sí que interesa que esto de la incubación interesa lo fácil sería de que si tuviéramos dinero comprarnos una incubadora último modelo de las gordas de las perfecta de la que no sería perfecto no pero repito lo mismo y crearla tú y hacerla tú mismo la satisfacción de decir y meter huevos y llegar a sacar pollitos unos porcentajes altos siempre que tú sepas la procedencia de los huevos como decimos y que tú te des por satisfecho con los niños mirando los nacimientos de los pollitos cuando llegue la hora los niños disfrutan una barbaridad viendo los pollitos nacer pero un servidor después que llevaba ya tiempo sin sacar con este proyecto la incubación de las codornices la incubación de los pollitos no es lo mismo como si fuera la primera vez pero créeme la sensación de ver pollitos de de tocarlos de que se vayan detrás de la mano creyendo que eres su su madre su padre inexplicable por eso es una experiencia muy bonita y vamos a seguir aquí en este canal queremos poco a poco abarcar un poquito más no dedicarnos sólo a incubadoras y demás ya te lo explicado otras veces pero hemos pensado que si hay cosas referentes a aves a animales a cosas que se nos pongan a tiro aunque no tengan relación directa con el tema de la incubación o las temperaturas que casi todo guarda relación con eso también lo vamos a sacar en este canal de incubadoras caseras por eso hoy nada más desde aquí desde marchena sevilla andalucía muchas gracias a ti